En este mundo peligroso, ¿qué se necesita para ganar? A través de la sabana, en lo profundo de la selva o bajo el mar, cada ganador tiene algo en común, las herramientas adecuadas para su labor. Piense a la vista, a la velocidad, el sentido del tacto o el olfato. Un equipamiento excepcional facilita la victoria. En la batalla por la supervivencia, un soldado es tan bueno como su equipamiento. Y cuando se trata de lo más avanzado, hablamos de fuerzas especiales. Supersentido 2. Fuerzas especiales. Equipamiento especial. Las selvas tropicales cubren solo el 6% de la superficie del planeta, pero es el hogar de millones de especies animales. Y para cada una de estas especies, cada día es una batalla por la supervivencia. Frente a la costa sureste de África, en Madagascar, habita un animal excepcionalmente equipado para la acción. Un soldado sigiloso y solitario. El camaleón. Su equipamiento especial posee una característica muy llamativa. Sus ojos. Con ellos, el camaleón puede tener un panorama de casi 360 grados que lo mantiene a salvo y lo ayuda a cazar. Estas miras altamente evolucionadas pueden visualizar los objetivos a un kilómetro de distancia. Pueden girar por separado y enfocarse con precisión en un objetivo cuatro veces más rápido que los seres humanos. Este equipamiento de precisión está ubicado a ambos lados de su cabeza, proporcionando una vista hacia los lados, hacia atrás y hacia el frente. Para proteger su equipamiento de vigilancia, el camaleón desarrolló un párpado grueso y muscular. Este párpado rodea el ojo, dejando expuesta solo la pupila y mejorando su agudeza. Como sus ojos no están bloqueados por profundas cavidades oculares, cada uno es libre de girar por separado como un periscopio. Pero cuando el camaleón divisa una presa potencial, este espía de las fuerzas especiales enfoca su equipamiento en la misma dirección, obteniendo visión estereoscópica para una percepción precisa de la distancia y la profundidad. Para localizar presas, la visión monocular es más que suficiente. Cada ojo está controlado por nervios separados para proporcionar una amplia visión de su entorno. Una vez que el experto en vigilancia divisa a su presa, las imágenes se sincronizan o se acoplan. El ojo que encuentra el objetivo envía impulsos más fuertes al cerebro que el ojo que aún busca. Luego ambos se fijan, creando una imagen estereoscópica para que el camaleón pueda desplegar con precisión su otra herramienta especial, la lengua. La anatomía del ojo del camaleón le da a este reptil una visión de teleobjetivo. También tiene la densidad más alta de células ópticas que cualquier animal estudiado, por lo que ve en alta definición. Su equipamiento de precisión óptica se ve aún más reforzada por la torreta protectora. Detrás de esos ojos agudos hay un cerebro extraordinario que procesa todos esos datos visuales. Al cambiar su objetivo, este francotirador de las fuerzas especiales puede calcular con precisión la distancia, incluso con un solo ojo. Cuando ambos ojos se concentran en un objetivo, se termina el juego porque el camaleón utiliza su lengua balística a casi 100 kilómetros por hora. Después de una misión exitosa, este soldado de las fuerzas especiales toma un descanso, pero debe permanecer vigilante. El peligro puede venir literalmente de cualquier lugar. Una vez que su equipamiento revela a un atacante, sabe que es el momento de mantenerse oculto. El único punto ciego que mide 18 grados se encuentra directamente sobre su cabeza. Si bien se dice que los camaleones cambian de color para imitar su entorno, eso no es realmente cierto. Las células que cambian de color son una parte vital del equipamiento de un camaleón, pero no de la forma en que se podría pensar. A veces usan el color para sobresalir como banderas de batalla, como lo está haciendo este camaleón de la BOR, hembra. Un macho la ha seguido, ansioso por cumplir la misión última de la vida, el apareamiento. Aunque en su emoción desobedeció sus órdenes, los colores de ella claramente indican que no está interesada. Finalmente se dan la cara, aunque no de la manera que él pretendía. Perder esta batalla debería enseñarle cómo distinguir un aliado de un enemigo. El uniforme lo es todo. Perdió la batalla, pero no la guerra. Usará su equipamiento óptico para encontrar una hembra que ostente otros colores y sea más receptiva. En tierra continental africana encontramos un ambiente de fuerzas especiales completamente diferente. La frondosa y enmarañada selva se retira dejando el abierto campo de batalla de la sabana. Aquí, en la mayoría de las praderas de África, vive un especialista en vigilancia y emboscada, el más efectivo cazador felino. El Cerval Con un peso de solo 16 kilogramos, uno podría pensar que el Cerval no es tan formidable. Pero gracias a su equipamiento especial, su índice de letalidad es de hasta 62%, mucho mayor que el de cualquier otro gran felino más aterrador. Permanece escondido en el pasto alto a salvo de la competencia mientras busca roedores y pequeños animales. Y este guerrero puede llegar a ser tan feroz como sus primos más grandes. Los cervales deben su éxito ninja a su oído preciso canalizado a través de sus orejas más grandes en comparación a su tamaño corporal que las de cualquier otro felino. Este radar giratorio amplifica los sonidos. Cuanto más grandes son las orejas, más sonidos pueden canalizar hacia el oído medio e interno, lo que aumenta la capacidad del Cerval para localizar a sus presas, en su mayoría ratones. Todos los felinos tienen 32 músculos dentro de cada oreja, lo que le permite que el animal gire cada oreja a 180 grados de forma independiente para enfocarse en la fuente del sonido. Las enormes orejas del Cerval están sintonizadas a las frecuencias ultrasonicas de los chillidos de sus presas y posiblemente incluso a su movimiento bajo tierra. Los cervales pueden interceptar eficazmente esta comunicación desde 15 metros de distancia. Una vez que su equipamiento capta la señal, este felino de fuerzas especiales se enfoca, concentrándose pacientemente en la ubicación precisa de su presa sin alertarla. Se mantiene perfectamente quieto hasta que el ratón se acerca, luego se abalanza. Siendo hábil en el combate mano a mano, el felino aturde a su presa con un golpe de sus patas delanteras. Luego el soldado termina el trabajo con un mordisco en el cuello. Concretada la misión, el Cerval se esconde para evitar competidores más grandes. Al ser asesinos natos, los cervales son exitosos en la sabana. Sus enormes orejas son solo parte de su equipamiento especial. También tienen patas más largas que cualquier otro felino en relación con el tamaño del cuerpo. Y él sabe cómo usar esas armas grandes. Sus oídos lo conducen al sonido subterráneo de los cervales. Aunque solo mide 62 centímetros hasta sus hombros, sus patas le permiten saltar hasta 2 metros de altura. Este Cerval prefirió un desafío simple. Una rata topo es un objetivo fácil. Además de los equipamientos especiales, los cervales aprovechan sus tácticas extraordinarias. A diferencia de la mayoría de los felinos, desentierran una parte del túnel de la rata y esperan pacientemente a que el roedor inicie las reparaciones. El cazador escucha pacientemente a que la presa se encuentre a una distancia de ataque y así matarlo fácilmente. Desde las puntas de sus grandes orejas hasta los extremos de sus largas patas, el cerval está equipado para ser un francotirador de fuerzas especiales. En la sabana africana, la audición de los cervales da resultado. Sus oídos de radar son excepcionales. En el agua, sin embargo, las orejas grandes no son una ventaja. La supervivencia debajo de la superficie exige otro equipamiento especial. Cerca de la costa de Australia, en la Bahía Shark, vive nuestro próximo miembro de las Fuerzas Especiales, uno a cuyo cuerpo entero es una especie de antena de radar. Un tranquilo animal que pasta. El dugongo. Estos mamíferos mini submarinos, también conocidos como vacas marinas, son estrictos herbívoros. A un ritmo pausado de unos 10 kilómetros por hora, se sumergen hasta el fondo en busca de algas marinas. Las fuerzas especiales tienen gustos selectos y solo pastan en ciertos prados. Algunos se sumergirán a una profundidad de 37 metros para obtener su hierba favorita. Su oído no es tan agudo como el de los cervales, y su vista es mucho peor. Pero han desarrollado otro equipamiento sensorial para percibir su entorno, el tacto. Estos submarinistas sienten su entorno. En su boca, sus largos y sensibles bigotes o bigrisas los ayudan a encontrar comida. Los pelos cortos en todo el cuerpo proporcionan información compleja sobre su entorno. En su misión de pastoreo, pueden comer hasta 40 kilogramos de algas marinas por día. A medida que buscan su comida, tienen una idea de cuánto está disponible. Devoran hierba con todo y raíces. Si la hierba es escasa, comen algas. Su hocico grande y redondeado termina en una hendidura muscular. Se posa sobre la boca hacia abajo y ayuda al ducongo a mantenerse en contacto con el fondo del mar a medida que arranca las raíces. Seis tipos de pelos sensoriales cubren sus labios. Y los ayudan a ubicar su alimento. A medida que los pelos alrededor de su boca encuentran las deseadas hierbas, sus hocicos musculosos se ocupan de levantarlo, dejando surcos en la arena mientras pastan. El ducongo depende de seis campos de pelos para pastar. Dos de los campos de pelos están en su mandíbula inferior y cuatro sobresalen de su mandíbula superior. Pero para reunir información sobre todo su entorno, sus lados izquierdo y derecho están equipados con 1.500 pelos táctiles. Estos pelos varían de 2 a 9 milímetros de largo y transmiten delicada información sensorial al cerebro. Este campo de minas táctil transmite información sobre otros animales cercanos a ellos, amigos o enemigos. Incluyendo a otros miembros de su flota de fuerzas especiales. Eso es esencial para este pequeño que tiene que mantenerse cerca de su madre para protegerse. También lo ayuda a evitar obstáculos. Y sentir las corrientes de agua. Se cree que este equipamiento táctil es el más desarrollado de cualquier mamífero. Este es demasiado joven para cuidarse por sí mismo. Por lo que usa su sentido del tacto para sentir la corriente y mantenerse cerca de su madre. Estas fuerzas especiales sociales se mantienen juntas, a veces en grupo hasta de 200 y las algas marinas son abundantes. De lo contrario, migrarán lejos en busca de pastos más verdes, usando su equipamiento de pelos sensibles para tener una idea de dónde están. Aunque pueden cubrir mucho terreno, se mueven bastante despacio. Y al ser el único mamífero completamente marino que come exclusivamente plantas, su metabolismo no está diseñado para el combate. Los pacíficos Dukongos no despliegan sus fuerzas especiales en las regiones más profundas del mar abierto. Dejan esa misión a algunas de las fragatas más grandes listas para las batallas del océano. Lejos de las costas, estos leviatanes tienden a mantener formaciones de flota de hasta 20 buques. Están equipados para realizar maniobras en todas las aguas, excepto en los mares polares. Este grupo ronda el Atlántico entre África y América del Sur. Los cachalotes. Diez de estos gigantes en una fila igualarían el tamaño de un submarino clase Ohio, y a su manera pueden ser igual de poderosos. Son los depredadores tentados más grandes de nuestro planeta y tienen el cerebro más grande de cualquier animal, cinco veces más pesado que el nuestro, y sus cabezas están llenas de otros equipamientos increíbles. El cachalote está conformado con equipamientos de comunicación de última generación. Puede producir sonidos de hasta 230 decibeles, mucho más ruidosos que un motor a reacción. Los sonidos mantienen la manada organizada y pueden funcionar como un arma sónica durante las cacerías. Sus fantásticas habilidades vocales y auditivas se deben a órganos llenos de una mezcla de grasas líquidas y ceras llamada espermaceti. El denso fluido amplifica los sonidos de los que dependen las ballenas para la ecolocación y la comunicación. La comunicación comienza con una serie de chasquidos generados a través de un equipamiento especial, un par de labios fónicos. Cada ballena tiene sus propios chasquidos distintivos para que todos en la flota puedan hacer un seguimiento de los movimientos de su compañero. El sonido viaja a través del denso espermaceti de los cachalotes casi el doble de rápido que a través del óleo en el cráneo de un delfín y casi 1.800 veces más rápido que la velocidad del sonido a través del agua salada. El órgano lleno del espermaceti del cachalote actúa como un megáfono aumentando el poder de las ondas de sonido. Cuando la ballena produce un chasquido justo debajo del espiráculo, el sonido viaja a la parte posterior del espermaceti y resuena varias veces en cuestión de milisegundos. El equipamiento receptor de sonido de la ballena comienza con su mandíbula inferior que recoge ecos. Un canal continuo lleno de grasa transmite esos sonidos al oído interno. Estos cachalotes de fuerzas especiales pueden usar el sonido incluso para cazar. Por lo general bucean entre 300 y 800 metros y pueden permanecer sumergidos durante más de una hora mientras buscan pulpos, rayas y calamares. Pero para atrapar el escurridizo calamar gigante podrían sumergirse hasta dos kilómetros. Fijan su objetivo utilizando la ecolocación e incluso pueden aturdirlo con un estallido sónico, el sonido más poderoso en el reino animal. Pero este sistema acarrea riesgos. El equipamiento de ecolocación del cachalote puede ser contraproducente cuando se acercan a la costa. Si una ballena encalla en aguas poco profundas, sus llamadas de auxilio pueden convocar a las tropas, haciendo encallar a sus compañeros también. En algunos lugares entre 50 y 70 cachalotes han encallado al mismo tiempo, víctimas de sus estrechos vínculos y su sensible equipamiento. Es por eso que tienen que ser precavidos e intentar limitar sus increíbles habilidades vocales al mar abierto. Las manadas de cachalotes usan su equipamiento sónico para recorrer lo profundo del océano. Pero en los profundos bosques del hemisferio norte acechan fuerzas especiales solitarias bien equipadas para su misión de supervivencia. Las frías regiones de Asia, Europa y América del Norte son los teatros de guerra para una raza batalladora de soldados. Los glotones Aunque parecen osos pequeños y son quizá aún más feroces, estos mamíferos solitarios pertenecen a la familia de la comadreja. Aunque su altura solo alcanza la rodilla de un hombre, los glotones pueden derribar ciervos adultos, aunque la mayoría de ellos cumplen su misión como carroñeros especialmente en invierno y principios de la primavera. La misión de alimentación de un glotón podría requerir 25 kilómetros en un día. Confían en su equipamiento especial para encontrar raciones que llenen su estómago. Los glotones pueden oler fresas 6 metros bajo la nieve, escavan madrigueras y matan animales en hibernación. Caminar a través del hielo y la nieve les hace quemar mucha energía. El sensible equipamiento nasal de este soldado le permite detectar presas de la manera más eficiente, sin malgastar un paso. Ya sea que su objetivo esté enterrado en lo profundo de la nieve o al otro lado del bosque, él lo encontrará. Eso le permite completar con éxito su misión de supervivencia incluso cuando las presas son escasas. Un glotón puede detectar olores desde base 3 kilómetros de distancia gracias a la estructura en forma de colmena en su cavidad nasal. El órgano recoge moléculas de olor en el aire y su forma maximiza su área de superficie. Si se estirara, sería casi del tamaño de un plato de comida. Este rastreador encontró un cadáver de venado. Se atiburrará ahora y luego aplicará sus tácticas de entrenamiento de supervivencia de las fuerzas especiales que dependen de su agudo sentido del olfato. Enterrará los restos del cadáver para después. Usará la nieve y el hielo como un refrigerador natural. Los glotones almacenan comida de esta manera en todo su territorio para que puedan volver a ella cuando los tiempos se tornen difíciles. El almacenamiento en hielo reduce las posibilidades de que otros animales se encuentren en su escondite. Sus fuertes mandíbulas y dientes no tienen problemas para morder carne y huesos congelados. El equipamiento nasal especializado de los glotones tienen 30 veces más superficie que la de un ser humano. Es como la diferencia entre un sello postal y una tarjeta postal. Su sensible sistema olfativo le permite a estas fuerzas especiales utilizar a su favor el poder destructivo de la naturaleza. Para estos soldados del infortunio, incluso una avalancha proporciona una oportunidad ya que entierra todo a su paso. Más tarde, este glotón es uno de los primeros en asistir, olfateando y desenterrando un cadáver de reno antes de que alguien más lo encuentre. Con su estómago lleno y su tesoro de nuevo bajo la nieve para más tarde, regresa a su guarida. El equipamiento especial del glotón lo convierte en el maestro de su mundo congelado. Pero en el otro lado del planeta, las reglas del combate son completamente diferentes y también lo es el equipamiento. En lugar de un paisaje desolado y nevado, tenemos un mar cálido y tropical, lleno de vida y de batallas por la supervivencia. La gran barrera de coral de Australia es el hogar de más de 3.000 especies de moluscos y un grupo se destaca por su anatomía única y su equipamiento sensorial mejorado. El pulpo Estos soldados universales están completamente equipados para cualquier situación, ya sea cazar u ocultarse. Estas fuerzas especiales que cambian de forma libran guerras de guerrillas con camarones, cangrejos e incluso langostas. Equipado con ocho brazos, tres corazones y ni un solo hueso en su cuerpo, el pulpo es sin duda uno de los guerreros más inusuales del planeta. Pero su estrategia depende de ver mientras no lo ven. Los pulpos ven en 360 grados con una visión general perfecta de su entorno. Lo que no pueden ver lo pueden sentir por el tacto e incluso el gusto a través de toda la superficie de sus cuerpos. A pesar de sus habilidades de camuflajes de nivel militar, la mayoría de los pulpos no distinguen colores. Su equipamiento óptico está calibrado para ver luz polarizada, lo que les ayuda a cazar peces brillantes. La anatomía de los ojos del pulpo es muy similar a la de los humanos, más que a la de los ojos de los peces. Pero a diferencia del nuestro, el ojo de un pulpo no tiene punto ciego. Esto le da al pulpo tiempo suficiente para evitar el peligro, esperando en su refugio subterráneo hasta que el enemigo abandone el campo de batalla. Este tiburón no tuvo suerte hoy. Su misión fue frustrada por el sensible sistema de detección temprana del pulpo. La buena visión es solo una parte del equipamiento especial del pulpo. Él es parte de las Fuerzas Armadas originales. Esos ocho brazos flexibles están equipados con cientos de ventosas que lo ayudan a moverse y a sujetar cosas. Más que ventosas, los discos pueden incluso pegarse a superficies ásperas. El pulpo siente su entorno con todo su cuerpo. Los ocho brazos tienen un estimado de 240 millones de receptores que reúnen información táctil y química. Cada ventosa de 3 milímetros está llena de decenas de miles de receptores mecánicos y químicos en una sola capa de células. Pueden incluso probar cosas con sus ventosas. Al estar completamente armado con células sensoriales, el pulpo ni siquiera tiene que ver a su presa. Este pulpo rojo simplemente llega a una grieta en busca de comida fácil. El equipamiento quimio receptor de las Fuerzas Especiales ayuda al pulpo a navegar a través de su entorno. Puede detectar pequeños cambios en el agua para encontrar su rumbo y detectar presas. Para sabores simples como dulce, salado y amargo, los receptores en las ventosas del pulpo podrían ser 100 veces más sensibles que nuestras propias pápilas gustativas. Este pulpo de manchas azules ya fijó a un objetivo, guiado por quimio receptores, tiene al enemigo dentro del rango de ataque. Como un asesino profesional, el pulpo arremete contra su comida, una cacería perfecta hecha por un depredador marino perfectamente adaptado. El equipamiento especializado del pulpo lo convierte en una fuerza extraña y poderosa en su mundo exótico. A kilómetros de distancia, una tropa de Fuerzas Especiales más reconocida practica maniobras. En África, grupos de primates increíbles viven, cazan y prosperan gracias a un fascinante equipamiento de sujeción. A continuación, las Fuerzas Especiales de la Sabana. Los babuinos. Estas tropas unidas de hasta 120 miembros se mantienen en contacto en muchos frentes. Incluso los reclutas más jóvenes dominan instintivamente el equipamiento especial que distingue a los primates, manos que sujetan. Los babuinos no solo tienen dedos ágiles, sino también un fino sentido del tacto. Pueden realizar delicadas operaciones sobre el terreno casi tan bien como los seres humanos. Gracias a una intrincada distribución de los nervios y a una importante característica anatómica, la maniobra característica de los babuinos es lo que se llama agarre de precisión. Ejecutan el agarre de precisión presionando el pulgar contra los otros dedos. Cada vez que tomamos un bolígrafo o atrapamos una pelota, usamos un agarre de precisión. Las tropas de babuinos en el campo confían en su agarre de precisión para otras tareas. Los babuinos operan en un potencial campo de batalla. La mayoría de los vecinos están armados con garras afiladas, así que los jóvenes, los más pequeños de las Fuerzas Especiales del Babuino, permanecen bajo la protección de su madre. Su agarre permite a sus madres convertirse en transporte de tropas. Los jóvenes solo tienen que sujetarse fuerte para mantenerse a salvo. Un agarre de precisión también es un elemento esencial para crear compañerismo entre la tropa. Al participar en el acicalamiento mutuo, eliminando cuidadosamente las garrapatas y otros parásitos el uno al otro, los babuinos mejoran sus vínculos sociales y reducen el estrés. Eliminar una garrapata de solo unos milímetros de ancho requiere más de un buen agarre. También requiere un refinado sentido del tacto. Además de sus pulgares oponibles, los babuinos tienen cuatro grupos de nervios principales en diferentes capas de piel. Los corpúsculos de Passini responden a la presión y a las vibraciones. Los corpúsculos de Meissner detectan las vibraciones de baja frecuencia. Las terminaciones de Ruffini son sensibles al estiramiento y los discos de Merkel responden al tacto suave y perciben las formas. A través de este equipamiento especial, los babuinos pueden experimentar y manipular mejor su mundo. Pero eliminar parásitos es una cosa. Agarrar un bocado para comer es otra cosa. Es hora de infiltrarse en una flota de flamencos. El truco es moverse lentamente y no despertar sospechas mientras se está tras las líneas enemigas. Cuando encuentra un objetivo a su alcance, ataca. Con su fuerte agarre, sujeta al flamenco y lo sostiene para que no pueda volar. Un mordisco en el cuello termina el trabajo. El babuino lleva su trofeo de guerra hasta la orilla del río. Solo los babuinos y otras fuerzas especiales de primates superiores tienen el equipamiento manual para derribar presas con sus propias manos. Y eso incluye a los humanos. Las habilidades táctiles de este babuino le garantizan una buena cena. Puede que no sea capaz de usar un cuchillo y tenedor, pero su destreza le permite sacar las mejores piezas de carne del flamenco. El sentido del tacto de un babuino es un equipamiento esencial, pero los primates no son las únicas fuerzas especiales que dependen del tacto. Ahora nos dirigimos a Australia, donde la guerra en la selva se desarrolla todos los días. Los bosques de Queensland esconden innumerables y tranquilos campos de batalla, muchos de ellos cubiertos de telaraña. Estos son los escenarios de guerra para miles de especies de arañas. La telaraña podría ser el equipamiento especial más especializado en el mundo animal. Hay ocho tipos de tejidos de telaraña para una variedad de propósitos. Es un material de construcción de viviendas. Una línea para bajar en rapel a la seguridad. Un telégrafo para comunicarse con su pareja. Un capullo para tener crías. Todas las arañas hilan seda, pero no todas construyen telarañas. Las arañas que viven en la telaraña no ven bien. Estas fuerzas especiales reúnen información al leer las vibraciones en sus redes. Diferentes frecuencias distinguen entre amigo y comida. Esta araña cruz de San Andrés hembra diseña con precisión su trampa. Emplea una estrategia que le ha sido útil durante millones de años. Una vez que termine su trampa, todo lo que debe hacer es esperar. Permaneciendo perfectamente quieta, lee las ligeras vibraciones de cada esquina de su telaraña como un código secreto. Su equipamiento especial está en sus patas, estructuras especialmente acostumbradas a descifrar varios tipos de vibraciones. Ahí está. La telaraña transmite una señal. Una araña más pequeña cayó en su trampa. No sabe que activó una mina terrestre. Las patas de las arañas son un equipamiento especial. Nunca se quedan atrapadas en su propia telaraña. Puede moverse rápidamente a través de las hebras pegajosas y atacar en un instante. Después de que la araña cruz inmoviliza a su presa con su mordisco, lo envuelve con otro tipo de seda para sostenerlo hasta que sea hora de comer. Cuando la araña se mueve por la red, envía ondas en todas las direcciones. Tres diferentes tipos de sensores en sus patas leen las vibraciones, así que la araña puede verificar la integridad de la telaraña. Puede percibir si la telaraña está dañada o si tiene un visitante. Si es un visitante, puede sentir si es una presa potencial o una pareja potencial. Esta araña de Sidney no crea telarañas como la cruz de San Andrés. Esta conecta su guarida con hebras individuales que le alertan de intrusos en la entrada. Ya notó la vibración de la presa. Un grillo. Esta araña de las fuerzas especiales se encuentra entre las más venenosas del mundo, incluso para los humanos. Entre su equipamiento especial está un pinchazo que supuestamente puede perforar la uña del pie de una persona. Esa fue una captura excelente. Ahora esta araña macho está en una misión diferente. Infiltrarse en una telaraña femenina, buscando aparearse. Se acerca cuidadosamente y no quiere poner en peligro el tratado. Por la naturaleza de las vibraciones, la hembra sabe que él no es un enemigo o una presa. Pero aparentemente, ella no está de humor. A pesar de todas las ventajas sensoriales, el macho se ve obligado a retirarse. A veces se necesita más que un equipamiento especial para cumplir una misión diplomática. En este mundo, la competencia nunca termina. Tener el equipamiento correcto aporta más que una posibilidad de luchar por el éxito. Para el equipamiento óptico, el camaleón es el campeón. Con su visión súper aguda y sus ojos que se mueven por separado, nada se le escapa. Mientras sea paciente, su plan de batalla no fallará. El Cerval no es diferente. En lugar de ojos de torretas, confía en sus orejas de radar giratorias, captando sonidos que otros podrían ignorar. Y también ve recompensada su paciencia. Mientras que el camaleón y el Cerval sintonizan su equipamiento con señales distantes, el dugongo reúne información desde las proximidades. Los bigotes en su cara y cuerpo funcionan como miles de diminutas antenas para encontrar comida y compañeros zumbarinistas en el agua ondulante. El agua también tiene un código secreto para el cachalote que utiliza chasquidos y la ecolocación para reunir tropas y encontrar comida. Su cabeza es como un enorme transmisor receptor sónico. El cachalote confía del sonido, mientras que el glotón depende del olor. Su equipamiento nasal recibe moléculas de olor incluso varios metros debajo de la nieve, gracias a su cavidad nasal especializada que maximiza el área de la superficie. El pulpo puede tener el equipamiento más sofisticado de todos. Además de su visión polarizada, todo su cuerpo es una variedad de sensores para el gusto y el tacto. Es como un laboratorio de química de ocho brazos. Los babuinos no necesitan ocho brazos cuando tiene dos pulgares oponibles. El agarre de precisión del babuino es tanto una herramienta como un arma. Y este equipamiento se ve reforzado por nervios sensibles para el control final. Las arañas también son ultra sensibles, pero su equipamiento está en sus patas. En sus telarañas de seda, las arañas están en sintonía con la más mínima vibración de aliados y enemigos. Estos soldados están en el frente de la batalla por la supervivencia. Fuerzas especiales con equipamientos especiales y preparados para ganar. Estos soldados están en el frente de la batalla por la supervivencia.